El lote número 16 de vacunas anti-COVID-19 llegó a El Salvador con 125.190 dosis de la farmacéutica Pfizer, que suman al trabajo de inmunización del Ministerio de Salud en el país. Como bien sabemos, contamos con un esquema y un plan de vacunación bastante dinámico, robusto, el cual desde el 17 de febrero no se ha parado. 3.846.660 dosis de vacunas han sido adquiridas por El Salvador para contrarrestar la pandemia. Hasta la fecha, 1.7 millones de salvadoreños ya recibieron al menos su primera dosis. 1.1 millones ya tienen un esquema completo de vacunación. Los principios fundamentales de la vacunación, como bien nos conocemos, es universal, gratuito y voluntario. El objetivo principal de este plan es proteger a nuestra población, tener el menor mínimo de contagios y disminuir también amor bimortalidad. Actualmente, el plan de vacunación de las autoridades de salud ya incluye a todas las personas mayores de 30 años de edad. El país tiene asegurada la compra de 11.4 millones de dosis para cubrir la demanda. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. Néstor Hernández, Noticiero Hechos.